Descimentadas raíces mineras Fenicios, griegos, cartaginenses, romanos y musulmanes Han poblado su dominio, atraídos por la riqueza de sus tierras Calaña es patrimonio vivo de este declarado bien de interés cultural La manifestación musicoral de este municipio Lleva arraigado muy adentro el fandango Donde adquiere mayor significado Constituyéndose en una seña de identidad Gran embajadora, tierra de fandango De buenos letristas e inmejorables cantadores y conocedores del arte flamenco Por ello estamos aquí para homenajear a Román José Limón García Hijo predilecto a título póstumo de Calaña Arquitecto de profesión y músico por devoción Su gran pasión Román José Limón decide dejar atrás su profesión como arquitecto Para dedicarse de lleno a la música Nunca dejó su profesión de lado Para muestra de ello este monumento Como algunos otros en su propio municipio Músico, polifacético y percusionista profesional Román José colabora con grandes grupos conocidos por todos Como Manguara, Elmani, Ana de Caro, Elquino o Juan José García Romero Entre otros Persona entrañable de Calaña Querido y admirado por sus vecinos y vecinas Este homenajeado en el día de hoy ha dejado un gran legado Después de este maravilloso recorrido que he hecho por las calles de Calaña Estoy viendo como un vecino está mirando este monumento tan impactante que tiene Calaña Es un monumento que hizo como arquitecto Román José Limón García Sin lugar a dudas, Román, nuestro homenajeado en el día de hoy Vamos a ver si este amigo o vecino de Calaña conoce a Román Buenas tardes Buenas tardes Bueno, te vemos aquí impactado con este sombrero mirando este monumento Cuéntanos, ¿conocés a Román? Sí, claro Quien no lo conoce aquí en Calaña y en muchos sitios, en muchos lugares ¿Qué vinculación tienes con Román? Bueno, pues en primer lugar amigo Él es amigo de todo el mundo, pero bueno, también tiene sus amigos amigos Y bueno, también con la comparsa que hemos estado casi 30 años juntos y en fin Un amigo desde la infancia, desde la juventud de infancia No os podéis ni imaginar la suerte que hemos tenido amigos de Mastegube Estamos aquí ahora mismo acompañadas de un amigo de la infancia de Román Imaginarse todo lo que Manuel nos puede contar Bueno, Manuel, cuéntanos qué estamos haciendo hoy aquí en Calaña Porque hay muchísimos alborotos Y hoy nos han invitado a que vengamos a Calaña Pero no sabemos ni siquiera a lo que venimos Pues mira, hay alborotos y mucho movimiento Porque ahora en breve a las 9 comienza el homenaje que se le va a dar a Román Que ya ha habido alguno que otro Como el nombramiento dijo Prelecto Este que habrá y seguramente que habrá en el futuro Y nada, ahí estaremos todos los grupos con los que él ha estado vinculado En relación con la música Porque él es una persona con muchas facetas Pero en la música ha hecho muchísimos amigos Y este homenaje ha estado organizado Y van a actuar todos los amigos que Román ha hecho en la música Y con los que ha estado en tantos escenarios, tantos años Sin lugar a dudas, Román era un personaje muy polifacético Y con un artista muy polifacético Tocaba muchos ámbitos de la música Sí, sí, tocaba muchos ámbitos Como digo, la música ha sido quizás lo que más llega Porque eso queda en la gente Y él ha dejado muchísimo Pero también como concejal de ayuntamiento Pues ha dejado aquí un legado Que bueno, ya supongo que lo habréis visto por el pueblo Y nada, te podría estar contando días y días Todo lo que nos ha dejado La verdad porque ha sido algo inmenso Y que va a estar ahí para siempre Román es el homenajeado en el día de hoy Manuel, pues yo te propongo algo Desde nuestras cámaras Que si tú nos invitas Nosotros te acompañemos a ese homenaje Y después, a posteriores Pues nos cuente esta maravillosa trayectoria Y esta amistad tan bonita Que forjasteis Román Y Manuel, Manuel y Román Por supuesto que os invito a que me acompañéis Y disfrutemos de esta noche Que bueno, no sé si la palabra es disfrutar Pero bueno, vamos a estar con él Y todo va a ser por él Y nada, os invito a que nos acompañéis Bueno pues, amigos de MASTV Hemos dado en el clavo sin lugar a dudas Hemos encontrado a este vecino Que nos acaba de hacer esta maravillosa invitación Y nosotros, por supuesto No nos la vamos a perder Así que ustedes con nosotros Y nosotros con Manuel Vamos a este homenaje en breves instantes ¡Gracias por ver el video! Después de esta maravillosa invitación Que hemos acompañado a este vecino Y amigo de Román José Limón Vamos a darle comienzo a este acto A este homenaje Amigos de Román Donde vamos a ver muchísimos artistas Célebres de nuestro panorama musical Que han sido compañeros De Román Esta persona tan importante Este hijo predilecto Del municipio de Calaña Así que os invito A que os quedéis con nosotros Que disfrutéis de este merecido homenaje En nombre a Román Así que nada, amigos De verdad, no perderse este acto Suena emotividad Seguramente que vamos a ver momentos de arte Momentos musicales emblemáticos Como le gustaba a Román Y así sus amigos Lo quieren homenajear Así que no perdérselo Y acompañenme ¡Suscríbete! 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 Se equivocaron la vida y la muerte Lleváronse nuestro Román amado Tan necesario aún en estos lados Y con tanta ambición para tenerle No tendrá mejor paz ni firmamento Que alcancen a Calañas Para darle coronada Costal, guitarra y padres Amistad, fervor, risa y sentimientos Es esta eternidad a su medida La imagen del morante a las espaldas Losones de llevadas y traídas Su primogénito Su amor, su Ana Su chiquitita ¡Ay, su chiquitita! Más vida no precisa Ni le falta Hemos venido Porque nos ha llamado Su voz inconfundible Nos ha avisado con una Melodiosa sonrisa Y nos ha dicho ¡Vamos! Como si todos formáramos Parte de su misma eternidad Como antes Habíamos formado Complicidad con él Nos ha convocado aquí Su vida Y hemos venido orgullosos De ser amigos De Román Para tributar A modo de música Y amistad Un homenaje A su trayectoria Como arquitecto Del entusiasmo Del pentagrama Del cariño Y de las emociones Tenemos que decirle Aún tantas cosas Se nos quedó Tanto en el interior La necesidad De tenerlo Nos empuja A ocupar Todos los espacios Que quedaron Vacíos De sus abrazos Y de sus risas Y somos Ahora Como zauríes Buscando En sus recuerdos Aquello que necesitamos Para continuar Sobreviviendo Sin él Con él En la ausencia De no poder Tenerle En el ensayo En la casa En la llevada En el varal Y echamos de menos A un Román Gigante Que construyó Un mundo mejor Y que por él Somos mejores seres humanos Quizás Román fuera El más importante Ser humano En la reciente Historia de Calañas Hemos venido A cantarle A estar con lo suyo Desde su escenario A agradecer a Antoñita Y a José Su aportación A esta nuestra humanidad Al dejarnos Un Dios En vez de un niño En la cuna De su nascencia A estar con Ana Y con Román Para intentar Descifrarles Todos nuestros afectos A compartir Con Juana del Carmen Y Vicente Y Carmen e Iván Todo el valor De los sentimientos Que nos ocupan Hemos venido A gritar En Calañas Su nombre Mil veces más A concursar En la carnavalería A estirarnos Las venas De la amistad Para musicar Nuestra tristeza Hemos venido Desde todos los mundos A cultivar el amor Por un hombre Infinito Que suene ya Que la música Es la manera Más noble Contra el olvido Y que Román Está ya Impaciente Impaciente Gracias. Joaquín Brito. La vida, dice él, nos une desde pequeños con la música como vehículo. El grupo de calañas cachivache fue el inicio, o la culpa. A partir de ahí, nuestra relación fue mucho más allá de lo musical. Teníamos contacto diario, nuestra compenetración nos llevó a compartir escenarios en múltiples ocasiones. Junto al grupo Manguara tuvimos la oportunidad de tocar en multitud de sitios, además de compartir la música de la misma forma. Nos llevó a conocernos, a tener muchísima complicidad. Compartíamos también habitación en cada salida, sitio en el avión, en el autobús. Y también tuvimos la suerte de compartir la obra Escríbeme a la Tierra, que creara Augusto Tassio, y para la que puse música, aquí es donde comienza la relación con Rocío González y Cecilia del grupo Palo Dulce. Esta obra, sin duda, le encantaba, ya que Román era muy hernandiano. Numerosas noches en casa junto a su mujer, recordando fragmentos de esta obra. Junto al cantaor José María Rodríguez, del que también era muy admirador. Trabajó en varios proyectos, sin duda, Flamenco Vida Nueve, y en especial La Llorona, aquella canción que tanto le fascinaba. Diez Cuerdas es un espectáculo de flamenco diseñado por Joaquín Brito y por José Carlos Roca, en el que la propuesta era acercar al flamenco a arreglos de la música clásica. En este espectáculo, la figura clave para la percusión era Román, por su sensibilidad y concepto musical. La música también fue la vía de unión con José Carlos, con el que participó en numerosos proyectos. También intervienen ahora Palo Dulce. Cecilia y Rocío González son dos hermanas de mujer. Hacen flamenco con la misma identidad que respiran. Mueven los hilos de la estrategia más sonora, llevando la música a los cielos sorprendentes de la excelencia. Palo Dulce ha conseguido devolver Juan Ramón Jiménez a la realidad de los cantes de abajo, donde el propio pueblo ha sabido entender la lírica. Ellas han contribuido a darle aún más esplendor a los versos y se significan como dos exponentes importantísimos en el contexto señorial de este panorama de musicalidad y armonía. Cecilia y Rocío saben emocionar hasta lo más hondo con su manera de interpretar, con su forma de exponer el sentimiento y su especial hermosura en la delicadeza de sus voces. Lito Manes Lito es un percusionista de categoría, se le encuentra en cualquier grabación, ha tocado con los más importantes músicos de este país y está muy bien considerado en todos estos ambientes. Su relación con Román, ya imagináis, fue amistosa, grande al máximo y se han querido como verdaderos hermanos. También José María Rodríguez, el lepero, un artista del buen hacer en los escenarios, toca y canta con sensibilidad por las alturas como nadie, es hijo de José María de Lepe y trae en la sangre una guitarra llena de voz, muy compañero de Román, excelente intérprete de la vida y fiel en la amistad. Y Juan Carlos Roca, serio, riguroso en el escenario y en la vida, ha convivido con Román y se han gozado juntos mucho tiempo, han tocado en infinidad de artistas, han disfrutado y sé del gran amor que siempre se tienen. Con vosotros, este grupo. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.